Vamos a hablar de José de Jesús Corona, quien ha sido un gran arquero a través de toda su carrera, pero en los últimos años ha despuntado de manera impresionante. Recientemente ganó la Medalla de Oro de los Juegos Panamericanos, después la Medalla de Oro Olímpica. La semana pasada fue condecorado con el Balón de Oro por ser el mejor arquero del torneo pasado. Vamos a escuchar una entrevista con Chuy Corona, capitán de la Selección Nacional, que nos habla sobre la conquista de Londres justamente y su futuro con el CRI, en entrevista con Cone Quintero. La verdad que estamos, bueno, yo en la persona estoy muy contento, muy orgulloso de haber podido traer esa Medalla de Oro. No, la verdad que fuimos 18, más el cuerpo técnico, más un grupo de personal, el cual siempre nos ha estado apoyando en la Selección, los cuales trabajamos muy duros para poder conseguir ese objetivo. Y ahora nos encontramos contentos, orgullosos, muy motivados. Y bueno, la verdad que disfrutando de todo ese momento. Sé que de esa manera uno se va abriendo pasos, se va abriendo camino para tener oportunidades en Selección Mayor. Yo creo que se dio un paso importante, pero la titularidad yo creo que se va ganando día con día, partido tras partido. Claro que siempre voy a luchar por ella, pero bueno, ahora lo de Juegos Olímpicos ya quedó atrás. Ahora vienen nuevos objetivos, los cuales vamos a ir tratando de alcanzarlos poco a poco. La única manera de ahora de llegar a Selección Mayor va a ser pues estando bien en mi equipo primeramente en Cruz Azul. Y de ahí las oportunidades que tengamos en Selección Mayor aprovecharlas. Pues sí vamos a ir paso a paso, primero vamos a tratar de pasar bien estas eliminatorias. Me veo como campeón en Cruz Azul, como portero de Selección. Y bueno, haber conseguido más objetivos de aquí a cinco años. Extraordinario arquero Chuy Corona en el Cruz Azul, en la Selección y en cualquier arco en el que se para. Bueno, los números de Chuy Corona, él debutó con el Atlas en el clausura 2003. Ha jugado en Atlas en Tecos y ahora en Cruz Azul, mejor portero de la liga en el 2010 y ahora también en el 2012. Campeón Olímpico en Londres 2012 y convocado al Tribayor desde hace muchos años. Ya desde el 2003. Bueno, este es Chuy Corona. Recuerde usted este partido de eliminatoria entre México y Costa Rica, el partido que sería de vuelta el 11 de septiembre. Esto es el martes a las 8.30, tiempo del este, 5.30 en el Pacífico. Ahí estaremos desde el Estadio Azteca.